...un uso de sus paliacates, colocándolos en su cara, a nuestra señal. Les recordamos que para un mejor slam, favor de estar al frente de los músicos. Si quieren disfrutar del show solo bailando en su lugar, les sugerimos que se mantengan a los lados del escenario. No olviden abrochar bien sus cinturones y agujetas. Prepárense para un viaje lleno de paz, baile y resistencia. Recuerden que en la seguridad somos todos. Para Panteón Rococó, es un placer atenderles por el servicio y la calidad de siempre. Disfruten del viaje. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Gracias! A ver... ¡Hoy es viernes por la noche y tengo ganas de gritar! ¡Espera, espera, 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 Mérida! Ya la cagué ¡Hoy es sábado por la noche y tengo ganas de gritar! ¡Juntos, tres! Brindar por el amor, sufrir por el dolor, tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor. Brindar por el amor, sufrir por el dolor, tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor. Brindar por el amor, sufrir por el dolor, tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor. Brindar por el amor. Brindar por el amor, sufrir por el amor, sufrir por el dolor, tomando una cerveza. Brindar por el amor, sufrir por el amor, sufrir por el dolor, tomando una cerveza, la vida se ve mucho mejor. ¡Adiós! 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 Música Llego en mi playera, una estrella roca, que cuando veo que sea una moda Llego en mi playera, una estrella roca, que cuando veo que sea una moda La estrella roca, que cuando veo que sea una moda Llego en mi playera, una estrella roca, que cuando veo que sea una moda Ochsukando resulta una moda, la tierra sojera que miramos All ens��ando como hacía una moda, una estrella roca, que cuando veo que sea una moda y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!